Son universidades de la delincuencia bautizadas con nombres pomposos. Centros de reinserción social. Antros donde el que entra mal o sale peor. Lugares que en algunos años podrían ser devorados por el pasado. Cognify es el nombre de un proyecto que propone e impulsa las prisiones del futuro y que promete efectos inmediatos. Bienvenidos a Cognify, instalaciones creadas para tratar a los criminales como pacientes. En lugar de pasar años en una celda de una prisión, los reclusos pueden cumplir su condena en solo unos minutos. La rehabilitación se logra mediante implantes cerebrales que inducen recuerdos completos y reales, que mediante el uso de inteligencia artificial, son manipulados y adaptados según el delito y la sentencia de cada criminal. La cereza del pastel es que además, cada delincuente vivirá en carne propia lo que le hizo sentir a sus víctimas. Gracias a esto, desarrollará empatía y remordimiento. Primero, se le dará la opción de pasar decenas de años en una celda o buscar una rehabilitación por vía rápida a través de la implantación de recuerdos artificiales. Luego, el prisionero será sometido a un escáner cerebral de alta resolución para mapear sus vías neuronales. Este mapeo guiará al dispositivo de Cognify a enfocarse en las regiones específicas del cerebro responsable de la memoria, el razonamiento y pensamiento lógico. Dentro de la mente del criminal, el tiempo transcurrirá distinto, más lento que en la vida real, logrando que experimente años de recuerdos artificiales en apenas minutos. Con todo, y que el supuesto proyecto podría no ser utilizado únicamente en delincuentes, sino también en pacientes que sufran pérdida de memoria, experiencias traumáticas o trastorno por estrés postraumático, el creador de la idea, el biólogo y cineasta yemení Hashem Al-Gaili, según algunos internautas, debería arder en las llamas del averno. El administrador de esta página tendrá un lugar especial en el infierno. Gracias por tu confirmación, la aprecio completamente. Esta fue la respuesta hacia el concepto de mi nuevo video, Cognify, donde un implante es colocado en el cerebro de los prisioneros para ayudarlos a rehabilitarse más rápido. No hay nada malo en ello, es una tecnología fantástica. El debate sobre la implementación futura del proceso es tenso. Para algunos representaría un avance gigantesco de la tecnología con claros efectos sociales. Para otros es un simple disparate, un lavado de cerebro que atenta contra la responsabilidad e independencia del ser humano. ¿Usted, hacia qué lado inclina la balanza? Racial Cruz Salazar Fuerza Informativa Azteca